¡Buuu! Bueno, blindos, bienvenidos al capítulo número 3 de Tomb Raider. Recuerden que fue el último puntico en el que vamos en el capítulo anterior. Desde el momento todo va súper genial. Hemos tenido nuestros primeros enfrentamientos contra los lobos, que fue un buen susto, contra las personas, los que están aquí como matando a todo mundo, a bala y con nuestro arco. Todo genial. Ya saben que si les gusta el video, un gran like, suscríbanse, comenten, compartan. Muchas gracias por todo ese apoyo, papirris. Y pásenla buenísimo conmigo, de verdad, buenísimo, banda. Vamos a darle, vamos a darle. Bueno, ya matamos sigilosamente con sigilio a los sigiladores. Uy, papi, espere. Pilas, pilas. Vale, me voy a... Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Creo que va a matar... Esperen, esperen, esperen. Ojito, 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 ojito. Aquí no me voy a caer pa'l piso, ¿no? Puta, vamos, rápido, 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 rápido. Mierda, 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 si rebanco. No me ha visto, no me ha visto. Pilas, 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 pilas. Falta uno, pana, falta... Acá está, acá está, acá está. Ahí lo tienes, rey. No, otro, 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 otro. Ay, mierda. No, pero, ¿qué pasa? Otro tiro, otro tiro. Parce, pero se los pegó toda la madera, el pie, el pie, el pie. Otro, 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 otro. Falta uno, uno más, uno más, vamos. ¿Qué está haciendo? Ya está. El juego se propaga, banda, ojito. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Uy, flechas incendiarias! Máquina, máquina. ¡Epa, no, me morí! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Efectivamente, el fuego se propaga. Ok, creo que va a tener que desarmar por acá. ¡Tirolina! Ahí hay algo que hay un libro, un libro, un libro, un libro, un libro. ¡Ay, pana! No, 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 no. Algunos se enfrentaron a él y sin dudarlo un instante nos mató allí mismo. El padre Matías no parecía estar enfadado ni tener malas intenciones. Se lo veía sosegado y muy decidido. En ese mismo momento, manchado con la sangre de mis camaradas, supe que jamás me enfrentaría a él. Matías era el men que estaba con Sam. ¿Quién sabe quién es ese loco tóxico? Vale, por acá no hay nada más que investigar. No, definitivamente no. Vámonos. Tenemos de armas. El pico podríamos juntar como un arma. Una herramienta también. Nuestras flechas, nuestro barco y flechas. Puedo hacerlo. Ok. Vale, bien, excelente. El juego lo hace solo. ¡Ay, papi! Otra vez, mi amor, para arriba. Muy bien, coronado, coronado, señores. No, uy, pero ¿cuánto vamos a subir? Ah, no, ya están coronados. Van, esos fueron tiros. Los lobos. Uy, tiene ese pie vuelto una... Van, se le estaban tragando el... Cabrón. Dios, no tiene nada que ver en esto. Me alegro de verte, Lara. Siento que te hayan dejado la pierna así. No, no es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna. Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila. Y el transmisor del Salvanidas está... Lo del periódico, creo ser un poquito de volumen a... Son es de la partida, efectos, música... Eh, diálogos y efectos. Diálogos. Ah, diálogos. Ya está. Acabas en italiano, pero es en español, banda. El juego es raro, muy raro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Sí, pero necesitas... Necesitas vendas, morfina, antiséptico. También está, madre, la mochila. Mierda. Exacto. Mierda. Vamos. No, 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 no. No, 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 no me hagas esto, idiota del norte. No, no, puede morirse por eso, sí. ¿Se puede morir por eso, banda? ¿Ustedes qué dicen? No. 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 Arrastrado, pero como sea, se los llevan. Otro punto de guardado. Excelente. Está desmayado por el dolor. Pero se le puede infectar la pierna. Cangrena, le pueden amputar, no sé, un poco de vainas. ¿Qué pasó? Uy, no me jodan. A por los lobos. A por los lobos, papá. La asociación. Muy bien. Antes de irnos, vamos a hacer... Bueno, guardado. Excelente. Creo que ya puedo hacer alguna mejora. Arco. O a la pistola. Cero por ciento. Para... No, no. Cargador ampliado podría ser. No, creo que vamos a irnos por el arco. Es más fácil conseguir las... A ver, ¿esto qué es? ¿Qué estamos mejorando? Revuerta en las balas de arco permite tirar con más fuerza para infligir más daño. Listo. Más daño es esto. Sería definitivamente... Palas reforzadas. Perfecto. Y nos hace falta un montón todavía. Mejora la herramienta. Ya está reforzada. Y por aquí los atuendos. Entonces, listo. Ya está, papirris. Estamos en modo cazador todavía. Quiero echar un vistazo por acá, por estas zonas. No sé a qué nos encontremos otro libro. Que sí me gustaría tener todo. Todo, absolutamente todo encontrado. Los tesoros, todas esas cosas. Ni idea de qué es eso. Vale. Los lobos se encuentran por esta zona. Debemos ir por allá. A ver, mientras tanto, si quiero mirar e investigar. Vea, todo lo que tenemos por investigar. Todo esto. El Buda. Fuego necesario. Listo. Por aquí, por aquí, por aquí. Uy, gallina. Listo. Vale. No sé para qué servirá, pero... Iluminación. Bien. Bueno, por acá. Papi, qué tremenda tormenta. Herramienta. Perfecto. Más 20. Por acá hay más. Más 10. Así vamos logrando lo poco. ¡No, no, no, no! No me asusten. Vale. Esto va a ser más adelante otra posibilidad de entrar ahí. Por el momento. No hay nada más por acá. A ver, a ver. Por aquí, por esa zona. Flechas. Perfecto, papi. Debe de haber alguna forma para entrar a la zona de allá. No sé si se puede de pronto tumbar algo o algo. Es que se ve como si hubiera un pasadizo, veanlo. Bueno, no importa. Vámonos, vámonos. Ok. Creo que hay una forma de subirme. Se los dije. A mí no me engañan, señores. No me engañan. Vale. Vamos a ver si es posible. No, no es posible. O aquí. Tampoco. Listo. Bien. Bien, 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 bien. O sea, que sea, aquí Yamatai existe a Pirris o ellos fueron precisamente a cazar a Yamatai y lo mataron o alguna vaina loca así. Bueno, para que no hay más. Ojitos, señores, ojitos. No quiero problemas. Encontrarme a alguien y tener que matar o picarlo. Llenos, llenos. Estamos llenos, pues llenos. Un libro, otro libro. Hi, papi, excelente. Después de dos semanas, por fin me han concedido una audiencia con su majestad, Gímico de Yamatai. Debo confesar que nunca he conocido a una mujer igual. Hermosa pero inescrutable. Incluso calculadora. Siempre va acompañada de las sacerdotisas del sol. El general de sus ejércitos es el único hombre a su servicio. Cuando nos hemos reunido a solas, me he dado cuenta de que la reina no es lo que aparenta ser. Mi señor me ha enviado para espiarla y evaluar el poder de sus ejércitos. Pero ahora siento que es ella la que me evalúa a mí. Quizá mi señor haya subestimado el peligro que entraña Yamatai. Aunque no puedo determinar el verdadero poder de su guardia de la tormenta, tengo la sensación de que no podemos tomar a la ligera a la reina del sol. Vale, por lo que dicen, es poderosísima. Es muy buena, es poderosa la reina Yamatai. ¿Esto qué es? Nada. ¿Esto qué es? Nada. Bien, por acá. Diez más, excelente. A ver, tercer piso, señores. Y nos vamos por los lobos, ¿listo? Bueno, es que hay un montón de cosas por investigar. No sé ni siquiera por dónde irme. Creo que si me tiro desde acá, me muero. ¿Vaya antorcha? ¿Qué o no? ¿Qué? Están asustando, señores. Están asustando. Fue así tumbó esto. No, para allá, para allá, para allá, para allá. No, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, ¿puedo subirme por acá también? A ver, otra vez, otra vez. Listo, ya está. No, para nada, es que... Es que en realidad no sé ni... Ni para dónde podría ir. ¿Huevos? Ladrona de huevos. Para fritarnos, papi. Hacer una buena comidita. ¿Cómo se hacía para ir hasta allá? ¿Esto qué es? Hay algo que alumbra acá. Una especie de contenedor. ¿Quién ha dejado esto? No, 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 no. Miércoles que nos matamos. Listo, listo, anda. Vale, estamos de vuelta al mismo lugar. Hemos investigado suficiente y hemos encontrado ya los libros. ¿Puedo bajarme por acá? No, esta es otra zona, banda. Papi, qué vaina más enorme esto, de verdad. Estuvimos allá, esta es otra parte. Sí, señores. Vamos a irnos ahora por aquí. Vale, vamos a irnos ahora por los lobos. Cualquier cosa, volvemos, volvemos. Lo bueno es que podemos volver hasta donde queramos. Bueno, creo que es por acá. No tengo fuego. Fuego, manténla prendida. Fuego. No la dejes apagar. Opa. No me lo esperaba. Está difícil, está difícil buscar. Bueno, prendamos esto acá. ¿A dónde debemos ir, señores? De verdad que no sé a dónde tenemos que ir. Si me tiro... Una gallina, no, una gallina. Bueno, tenemos que ir hasta allá arriba. Creo que la mejor opción era pasar por el puente. Sí. A ver, a ver. Ya está. Quemar esta vaina. Ahí lo tienes. Creo que si le empujo, puedo quemar esa cosa allá. No, no puedo. Vale, ¿y cómo saltamos hasta allá? Parecerá que sí es posible. Lo dudo, de verdad lo dudo. No, no lo intentemos. Lo intentamos tal vez después. Nuestro objetivo, ir hasta allá arriba. No me dejan subir por acá. A ver, de nuevo, de nuevo. Creo que es por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, señores. Por aquí. Perfecto. Por aquí, bien. Estas ruinas son del periodo Kamakura. ¿Todo esto pertenecía a Yamatai? Y hasta aquí llegamos, vale. Saltar por acá. Listo, ya lo tengo, ya lo tengo, señores. Ahí está. Papi, soy demasiado crack. Master. ¡Ay, suba ese rey! ¡No, no, 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 no! Tranquilo. Todo está bien. Vale, la antorcha es importante. Es necesaria, me sirve. Me gusta. Diez más, diez más. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora por la parte superior. Algo va a pasar aquí. Estoy muy... Muy seguro. ¡Ay! ¡Ay! La manada está ahí adentro. ¿Dónde? Esperen, esperen. ¿Por qué? ¡Qué puto de asustado! La manada está ahí adentro. Pero antes de eso... Investigation. Investigation. Bandation. Papá. Debe haber alguna forma de subir, ¿no? Este puente o esa cosa ahí no debe estar por nada. Se los juro. Esa es otra ala. Parce, o sea, qué vaina más grande en cero. Demasiado inmenso este mapa. Vamos a por los lobos. Después, cuando tengamos tiempo y tú, vamos a investigar todo esto. No sé si logro tener el 100% del... Del juego, la verdad. Pero, ¿por qué? O sea, saca el arma. ¿Por qué? El fierro, mono, el fierro. Puchico. ¿Por dónde se metió el lobo? Ok. Me va a caer por la espalda. Tengo miedo. Pucha, parce. Me van a caer, me van a caer los lobos. Se los digo de una. Ahí está. Boom. Me cayó. Papi, yo estoy muy seguro de lo que va a pasar acá. Ustedes también lo saben. ¿Qué va a pasar? Que yo no voy a entrar así porque sí acaba. O sea, y sin ningún solo ataque. Se los dije. ¡Ay, me trajo! ¡Me trajo! ¡Me trajo! Me trajo de una vez. O sea, yo traje con O lo veo bien. Listo, 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 listo. Se preparaba mi rey. ¿Qué? Pero le di. Le di, papi. Le di. ¿Cuántas veces debo darle click? O sea, le doy una vez o le doy veinte. No, tampoco. Tampoco. ¡Uy! Papi, que mano de puñaladas. Estuvo bien. Estaba difícil. Vale, solamente había un lobo, por suerte. El que se me venga lo prendo. Lo prendo a lo bien. Perfecto. ¡Ay! Me mato. Muy bien, muy bien, señores. Vamos. Lo estamos logrando. Perfecto, papá. ¿Se murió? Vale. No, nos ha muerto. Vamos a venderte. Ok, nos ha muerto, nos ha muerto. Está vivo. Muy bien, ya expertos, señores. No está mal. ¿Dónde ha aprendido la jovencita como tú a hacer esto? Turno de noche del 9-Bells. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha. Lara. Tenemos que pillar un S.O.S. Y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya me estaba oliendo. ¿Qué ibas a decir eso? Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres una Croft. Lara Croft. Muy bien, muy bien. Está todo guay. Otro, otro. Otro, vale. Otra arma. Tenemos otra armita, señores. Otra herramienta. Ese es un pico machetado. Pues espero aprender rápido. Solo ten cuidado, Lara. Cuídate, Lara. Cuídate. Bueno, señores. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a darle? A ver. Piolet. ¡Au! Vale, listo, listo, listo. Yo sí decía que no servía para escalar, pero pues en realidad... Papi, espectacular. Muy bien, muy bien. Me facilita el avión un montón hacer esto. Hay una parte... que quería ver y no recuerdo que... Ah, la parte de arriba. Sí, era esta, era esta, papi. Era esta, justamente esta. Muy bien. Muy bien. Uy, pero si salto para allá, ¿será que me chuzo? ¿O para acá? ¡Ay, no! ¡Mierda! Casi me parto. Vale, eso es. Debo oprimir nuevamente la E. Salto hacia el costado y otra vez el Picasso. Pero es que si ven que no deja. Y ahora sí, ahora sí. Perfecto. Vale, tenemos... Por acá no la podemos subir y escalar. Cero, cero escalación. Por aquí sí. Vamos a... ¡Uy, papi! Ya vamos a llegar. Principal... Otra cabaña, otra cabaña. Vale, creo que tenemos que saltar acá primero. Eso es, eso es. Ah, mierda, este juego es espectacular. ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está. Los tres muertos. Perfecto, señores. Esculcar, gasolina, flechas incendiarias. Me encantaría tenerlas. A ver, ¿algún libro? Nada por aquí. No, señores. No, absolutamente nada. Otro libro, se los dije que si hay libro, banda, si hay libro. Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla. Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad. Las historias que me han contado resultan difíciles de creer. No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual. Dicen que controla a su antojo el sol y la lluvia, que las tierras son fértiles gracias a ella. No hay duda de que todo esto es absurdo. Pero, ¿de dónde vienen entonces los rumores? ¿Es así como controla a su pueblo? ¿Alimentando primitivas supersticiones? Los aldeanos hablaban de ella con devoción, pero a la vez con temor. Trata al pueblo con justicia. Los impuestos están dentro de lo razonable. Y la guardia de la tormenta vela por la seguridad. Incluso hay quien reza a la reina. Da la impresión de que para muchos no es solo una soberana. Difundir cierto malestar entre la población va a ser más difícil de lo que pensaba. Vale, según esto, el main no cree que sea una superpoderosa. Entonces, obviamente, hay que saber, hay que analizar. A ver, creo que debo subir por acá. Uy, acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo. ¿Qué es? Querían que alguien lo encontrase. Vamos a encendiar esto, permítanme. 20, bien. Un poquito más y vamos a lograr tener nuevamente una mejora para nuestra arma. ¿Por acá qué hay? Ok, saltemos acá. Vamos a encender la llama del Buda. Perfecto, muy bien. Uy, tengo que encender 10 estatuas de... Debo encender 10 estatuas de Buda. Bueno, vamos a subir por acá porque no puede ir por allá. No me dejas subir. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos. Otro, otro como tipo de templo. Investigar, me deja quemar, investigar. No, esto se ha sellado, papi. Tal vez cuando consiga algunas tijeras o alguna vaina para quemar eso, no sé. Incluso lo puedo tumbar. Sé que el juego no lo permite porque no se le da la regalada al gano. ¡No! Papi, pues salté mucho antes, la cagamos. Otra vez. Repite, repite. ¡Cámara lenta, perro! Excelente, rey, excelente. Clara, ¿me recibes? R. R. ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? R. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara. Tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. Mierda, 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 mierda. ¡A ver! ¡No tenéis por qué hacer esto! A ver. ¡Machete! ¡Uy! Parce, o sea, me quería prender a machete el descarado este, ¿ah? ¿Qué tal? Con eso puedo cortar las hogas. No, ¿y el machete? Se los juro que hay machete. A ver, candelita. Bien. Vamos a ver. Cuando encuentre una fogata, voy a ver si puedo mejorar. Creo que ya podría mejorar algunas cositas. Veinte más, perfecto. Esto me da mala esquina. Vale, encontramos fogata. Aquí se acaba la parte, señores. Muy bien, señores. Está haciendo frío, banda. Hipotermia. Otro videíto. Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Muy guapa. Es Alicia. Alicia. Es mi hija. Tiene 14 años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... Vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido el padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Eh, Grim. Hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros nueve de cada diez veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! ¡Uy, papi! Está bien, pendejo el cucho. Me cae bien el gordito ese, papi. Es como el tiarno y el macacán del grupo. Yo descubro especies raras de peces. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. Eh, no te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Dr. Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba, ¿vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Dr. James Whitman. Relleno 15, toma 4. Acción. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón. Me acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso diría siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien, no para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Bueno, interesante, interesante, señores. Muy bien. Vamos a acampar. Y aquí. Hasta aquí llegamos, papelindos. Esto ha sido todo por la parte, por el capítulo número 3 de Tomb Raider. Al momento todo va súper bien. Tenemos que tener buenos enfrentamientos. Y no ha sido fácil. Ha sido difícil con unas partes. Hemos morido como unas 10 veces, creo. Así que papelindos. Ya saben que si te gustó el video, denme un gran like. Suscríbanse, comenten, compartan. Muchas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.